Tres meses ya volando el Mavic Air 2. Creo que es tiempo suficiente para que vayamos pensando en hacer una review a fondo basada en la experiencia de uso. ¡Venga! A estas alturas, casi tres meses después del lanzamiento del Mavic Air 2, tengo ya un montón de vídeos en el canal sobre este drone, la guía de uso para principiantes, un montón de tutoriales, de comparativas con el Mavic Air 1, con el Mavic Mini, una gran cantidad de información muy interesante que os recomiendo ir a ver, de la que vais a poder sacar muchísima información útil sobre este drone, el Mavic Air 2. Sin embargo, todavía no tengo una review al uso del producto, una review del drone. Las reviews que se hacen nada más salir un producto están bien, sirven para enterarnos de todas las novedades que trae el nuevo producto, de sus características y demás, pero creo que carecen de la voz de la experiencia. Cuando realmente sabemos cómo es un producto es después de utilizarlo extendido en el tiempo, de utilizarlo durante mucho tiempo. Llevo usando el Mavic Air 2 durante estos últimos tres meses de una manera bastante intensiva y creo que ha llegado el momento de hacer esa review basada en la experiencia, con un montón de vivencias con el drone detrás que sirven para darnos una visión real de lo que puede ofrecernos. Ocusync 2.0 Esa es la palabra mágica que convierten este drone en el drone de consumo más interesante a día de hoy. Ningún otro drone, por el precio que tiene este o menos, es capaz de ofrecernos un sistema de transmisión tan tan robusto como el que empaqueta en su interior el Mavic Air 2. Con Ocusync 2.0, bueno, DJI ha conseguido proporcionarnos en un drone de consumo por debajo de los 1000€, un sistema de transmisión a prueba de bombas que nos va a permitir tener una conexión y una transmisión de vídeo en tiempo real entre drone y mando, muy muy robustos, sin apenas cortes y con un alcance de varios kilómetros. Ya solo por eso, ya solo por ese motivo, tener Ocusync 2.0 en un drone de este tamaño y este precio, este drone merece la pena y es para mí, a día de hoy, la mejor opción para un drone de consumo que podemos adquirir. Lo segundo que más me gusta del Mavic Air 2 es su cámara. Tras haberla usado tanto para vídeo como para fotografía durante estos tres meses, la conclusión es que es una cámara muy capaz, una cámara que nos va a dar muchas capacidades tanto de vídeo como de fotografía. Para empezar, tenemos 4K a 60 fotogramas por segundo. Ningún otro drone de esta categoría y precio nos ofrece eso, incluso superando a drones de mayor categoría a día de hoy, lo cual nos va a permitir en 4K poder tener una cámara lenta muy suave y deliciosa a 60 fotogramas por segundo. Además, si queremos super cámara lenta, en 1080p tenemos los 120 fotogramas por segundo e incluso hasta 240 fotogramas por segundo. Además, el sensor de la cámara del Mavic Air 2 es de media pulgada, un tamaño algo mayor que el estándar al que estamos acostumbrados en drones de esta categoría, la típica cámara pequeñita de 1 partido por 2 tercios. Bueno, pues esta es de media pulgada más grande. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que vamos a tener un mejor desempeño en condiciones de baja luz y además la imagen va a tener mayor rango dinámico. ¿Qué es el rango dinámico? Bueno, pues la cantidad de información que podemos capturar en la imagen en cuanto a las sombras y las luces se refiere. No voy a ponerme aquí a hablar de eso a fondo, pero para que os hagáis una idea, los que no tengáis mucha idea sobre el tema. Además, esta cámara nos da también un perfil de Cine Like. Además del perfil normal, nos da un perfil de Cine Like, bueno, pues con menos contraste, menos saturación, un perfil más plano que nos va a permitir muy bien hacer corrección de color y etalonaje. Si lo vuestro es la corrección de color, bueno, con el perfil de Cine Like estáis cubiertos y vais a poder tener bastante margen para hacer una corrección de color y un etalonaje bastante decente del material grabado por el Mavic Air 2. Sobre eso, os dejo abajo en la descripción de este vídeo una lag que preparé especialmente para ese perfil de Cine Like del Mavic Air 2 y que os dejo abajo para que descarguéis de manera gratuita por si no queréis complicar mucho la vida y queréis, bueno, pues obtener unos muy buenos resultados grabando con este perfil de Cine Like del Mavic Air 2. ¡Suscríbete al canal! En cuanto a fotografía, bueno, las capacidades fotográficas de la cámara del Mavic Air 2 también están un poco por encima de la media de drones de categoría similar. Aunque el sensor es de 12 megapíxeles, utiliza el sistema Quad Buyer para convertirlo en una especie de sensor de 48 megapíxeles. Que sí, que no es real, que lo que hace este sistema es dividir un píxel en cuatro para de uno sacar cuatro píxeles, con lo cual los 12 megapíxeles originales los convierte en 48 y conseguimos fotografías de 48 megapíxeles. La contrapartida de esto es que el desempeño de esas fotografías en condiciones de baja luz no es excesivamente bueno, pero bueno, en un drone en el que estamos volando normalmente de día con una buena luz, eso no es problema y los resultados obtenidos de esas fotografías de 48 megapíxeles en condiciones normales de luz son realmente buenos. Lo cual es otro plus si estáis en el tema fotográfico. Este drone es una muy buena opción sin tener que iros a drones de mayor categoría y mayor valor. Otro detalle que me ha gustado mucho es que DJI por primera vez ha incluido en su pack VuelaMás, os dejo por aquí arriba todos los detalles sobre ese pack, un set de filtros de densidad neutra. Este detalle me ha gustado mucho porque sirve para que todas aquellas personas que nunca han usado filtros ni saben muy bien de qué van, bueno, pues empiecen a coquetear con ellos, a aprender a usarlos y a mejorar de esta manera el material que consiguen de su drone. Incluye un filtro ND16, ideal para vídeo, y luego un ND64 y ND256. El 256 es ideal para fotografía de larga exposición. Aquí os dejo algunos ejemplos en un vídeo que hice explicándoos cómo hacer ese tipo de fotografía usando este filtro. En definitiva, muy buen detalle para iniciar a la gente en el uso de esos filtros para que ya los tenga de serie según compra el drone y pueda empezar a utilizarlos y aprender a usarlos. Muy bien, DJI. Otra cosa del nuevo Mavic Air 2 que al final me ha resultado gustar muchísimo es el mando. Cuando salió inicialmente, bueno, todos estuvimos un poquito escépticos respecto a este cambio de diseño. Es un cambio de paradigma total el diseño del mando y, bueno, acostumbrados después de muchos años todos los que llevamos volando Mavic desde el inicio al diseño original, bueno, empezamos a decir que si era más grande, que si... estábamos un poquito escépticos con el tema. Después de usarlo mucho te das cuenta de que ha sido un cambio a mejor. Un muy buen cambio porque este mando nos aporta muchísimas ventajas. La única desventaja es el tamaño. Es un poco más grande, pero, bueno, en mi experiencia de uso ya digo que prácticamente no influye en la portabilidad y tanto drone, que ha aumentado un poquito de tamaño como mando, siguen siendo muy, muy portables. Respecto a los beneficios, son prácticamente todos. Por un lado, ergonomía. Este mando se agarra de una manera mucho más cómoda, mucho más segura. Se pilota el drone de una manera... no sé cómo explicarlo, pero la sensación es mucho mejor. Por otro lado, montar la pantalla arriba con este nuevo sistema, aparte de que la posición de la pantalla me parece más adecuada que tenerla abajo como la teníamos antes, aquí en la parte de abajo del mando. El sistema de colocación es como la noche y el día. En este mando era bastante engorroso poner el teléfono, que no encontrabas la clavija, tardabas en conectarlo. Si estabas usando un teléfono con funda, la mayoría de las veces tenías que quitar la funda porque no entraba aquí. Bueno, un lío. Con este nuevo sistema, el teléfono se pone encima en cuestión de segundos, de una manera mucho más fluida, mucho más rápida y mucho más cómoda. En ese aspecto hemos salido ganando mucho. Y en tercer lugar, el gran beneficio de este mando también es la batería. El aumento de tamaño ha traído consigo un aumento de la capacidad de la batería y un aumento realmente brutal. Yo he llegado a volar con una única carga del mando, entre 8 y 9 baterías del drone, lo cual nos da para volar todo el día sin preocuparnos de cargar el mando. Incluso dando carga al teléfono, yo he llegado a volar 8 o 9 baterías, dando carga al iPhone de vez en cuando para mantenerlo cargado. Sabéis que si usáis teléfono con sistema operativo iOS, el iPhone, podéis usar la opción de decirle al mando si queremos o no queremos que cargue la batería. Bueno, una batería interminable realmente. En ese sentido, este mando es canela final. Aprovecho hablando de este tema para responder aquí una duda generalizada que me preguntáis muchísimo. Me preguntáis muchísimo no solo de este drone, sino de cualquier otro Mavic que usáis teléfono Android y no podéis evitar que el mando os cargue la batería, que os quedáis sin batería en el mando por ese motivo, que cómo podéis impedirlo. Bueno, lo que decía, en iPhone la mayoría de Mavics traen la opción de decirle al mando si queremos o no queremos que cargue la batería. Si usáis Android, esa opción no está disponible, esa opción no funciona. Y el problema es una limitación del sistema operativo Android. No es problema del Mavic, sino es problema del teléfono, del sistema operativo Android. La única solución que yo conozco es en vuestro teléfono Android meteros en las opciones de desarrollador del teléfono para activar la opción de quitar la carga por USB. Esa es la única solución a esto que yo sé. Debéis desactivar en vuestro teléfono Android la carga por USB para impedir que el mando cargue vuestro teléfono. Espero con esto haber resuelto esa duda, que es algo que me preguntáis reiteradamente. El Mavic Air 2 me ha sorprendido también muy gratamente en cuanto a capacidades de vuelo. Bueno, no hablo ya de velocidad máxima ni todo ese tipo de características que ya conocemos todos, sino más bien al feeling que da volándolos. En el aire se siente con mucho aplomo y mucha seguridad. Es un dron que nos va a permitir volarlo en prácticamente cualquier circunstancia, sin ningún problema y con total seguridad. En condiciones de viento he tenido ocasión también de volarlo varias veces a lo largo de estos últimos tres meses y tampoco ningún problema. Resiste muy bien el viento, poniéndolo casi casi al nivel de su hermano mayor, el Mavic 2. Es un dron muy ágil, que vuela con mucho aplomo y que transmite mucha seguridad a la hora de volarlo. Otro punto fuerte y algo que me gusta mucho de este dron son los modos de vuelo inteligentes que lleva. Aparte de los típicos quickshot automáticos, que son como los del Mavic Mini, también le han introducido lo que han llamado Focus Track, que es un paquete de modos de seguimiento muy muy potente, bastante mejorado respecto a versiones anteriores, incluso a las que lleva el Mavic 2 y implementado de una manera que a simple vista puede parecer muy sencilla, pero que realmente y después de usarla mucho me parece bastante buena, porque es una manera de implementarlo muy fácil de usar, simplemente con arrastrar el dedo por la pantalla sin tener que navegar por menús ni nada de eso, se activa en estos modos de seguimiento. Podemos usarlos de una manera muy intuitiva y muy sencilla. Ideal para personas que estén iniciándose en este mundo, para principiantes o gente que no tenga mucha experiencia, es una manera de utilizar estos modos de una manera muy intuitiva y muy fácil. Además son modos que funcionan muy muy bien, os dejo por aquí arriba un vídeo que hice sobre ellos en detalle, explicando su funcionamiento, pero a grosso modo tenemos Active Track 3.0 para hacer seguimiento, tenemos Spotlight 2.0, que es un modo que fija la vista de la cámara en el objetivo y podemos manejar el drone dejando que el drone automáticamente mantenga siempre en imagen ese objetivo, lo cual como veis aquí nos permite hacer tomas muy muy potentes, muy elaboradas, sin apenas esfuerzo ni necesidad de ser grandes maestros y grandes pilotos con los mandos del drone. Y luego tenemos también el punto de interés, el típico punto de interés en su versión 3.0, muy mejorado y muy sencillo de usar, marcamos el objetivo en pantalla y el drone automáticamente se va a poner a hacer la rotación sobre ese objetivo en el sentido y velocidad que le digamos. Además, mientras se está haciendo esta rotación, podemos manejar los mandos para modificar la altitud, la distancia, mover el gimbal y también conseguir de esta manera tomas muy chulas y muy elaboradas. Con lo cual, unos modos de vuelo muy interesantes y que nos facilitan mucho la vida a la hora de conseguir grandes escenas. La verdad es que estos modos de seguimiento automáticos en combinación con el sistema APAS, todos en versión 3.0, sorprenden para bien, porque han mejorado mucho respecto a la versión anterior, la versión 2.0 que lleva, por ejemplo, el Mavic 2. Te ha gustado ver cómo esquiva obstáculos en un seguimiento normal de una manera razonablemente buena, teniendo en cuenta además que no lleva sensores laterales. La inteligencia artificial o los algoritmos que ha metido dentro de este drone DJI funcionan muy bien y hacen un seguimiento bastante decente, teniendo en cuenta el precio y el que es un drone realmente de consumo. Muy bien, Mavic Air 2. Has mejorado mucho. Otro modo de vuelo inteligente muy muy interesante y que hay que tener en cuenta en este pequeño drone es el modo Hyperlapse. La verdad es que que hayan introducido este modo de vuelo en un drone de estas características, de este tamaño y precio, creo que son todos los motivos por los que lo convierten en una opción tan tan interesante. Con este modo de vuelo vamos a poder obtener resultados muy interesantes haciendo Hyperlapses, ya sabéis, son como Timelapses en movimiento y la verdad es que funciona muy bien. En 1080p, me explico. Han anunciado a Bombo y Platillo un modo Hyperlapse 8K para este drone que después de haberlo probado y haberlo usado en repetidas ocasiones resulta ser más un movimiento de marketing que una utilidad real. A día de hoy podemos hacer Hyperlapses en 1080p, funciona muy bien y es el modo que os recomiendo, y en 8K. En 8K los resultados no son nada buenos y la verdad es que, como digo, es más un movimiento de marketing que otra cosa. Inicialmente no podíamos guardar las fotografías de ese Hyperlapse en 8K en formato RAW. Con un reciente firmware lo han habilitado, ahora sí que se guardan esas fotografías, lo cual, bueno, entre comillas, arregla un poco este modo y nos permite que sacando todas esas fotografías en modo RAW, nosotros podamos hacer ese Hyperlapse de modo manual. Quiero decir, no usar el modo automático que da unos resultados muy malos, sino coger todas esas fotografías en formato RAW realizadas en 8K y hacer el Hyperlapse manualmente. De esta manera sí que vamos a poder aprovechar ese modo Hyperlapse 8K, aunque, bueno, hay que saber hacerlo y es en cierta manera más trabajoso. Que no hayan metido modo 4K en el modo Hyperlapse o a día de hoy por lo menos no lo tiene, me parece realmente absurdo, aunque bueno, eso lo voy a dejar para el apartado de cosas que no me gustan de este drone. Otro punto a destacar y que me encanta del Mavic Air 2 es su gran autonomía. No sé qué tipo de brujería ha hecho DJI con estas baterías y el consumo del drone, pero obtener alrededor de 26-27 minutos de tiempo de vuelo real en una máquina tan pequeña, la verdad es que es algo tremendo y que nos da muchísima flexibilidad a la hora de volarlo. Con dos o tres baterías tenemos tiempo de vuelo más que de sobra para hacer cualquier trabajo, cualquier vuelo y todo lo que necesitemos. Con lo cual, otro plus para este drone, su autonomía. Muy muy buena. Otra característica muy importante es la portabilidad. El Mavic Air fue originalmente diseñado precisamente para eso, para ser un drone compacto, muy pequeño y que empaquetara en su interior grandes capacidades. Y aunque esta segunda versión ha aumentado ligeramente de tamaño y peso, tanto el drone como el mando, realmente, y después de utilizarlo durante tres meses, ese pequeño aumento de peso y tamaño no impacta en el día a día. Podemos seguir transportándolo de una manera muy sencilla, muy fácil, sigue siendo muy ligero y yo apenas he notado ese incremento, realmente no impacta demasiado y sigue siendo un drone muy, muy portable. Que en este formato tan pequeño tengamos tantas, tantas capacidades, me sigue pareciendo algo realmente increíble. Uno de los aspectos que me está decepcionando bastante del Mavic Air 2 es su compatibilidad. Ahora que tenemos en este drone Ocusync 2.0, no entiendo muy bien por qué DJI no lo hace compatible, primero con las gafas, con las DJI Google y después con el Smart Controller. Bueno, no entiendo este retraso para hacerlo compatible con esos dispositivos, creo que sería un producto mucho más redondo todavía si fuese compatible con todos ellos. Se oye que en un próximo firmware van a hacerlo compatible con el Smart Controller, es que es lo suyo, no entiendo por qué. Bueno, con el Phantom 4 versión 2.0 también tardaron un año en darle compatibilidad. Otro drone que también usa Ocusync 2.0, ya es compatible, os dejo por aquí un vídeo hablando de eso. Y con el Mavic Air 2 se espera que también lo sea próximamente. Respecto a las gafas, a las DJI Google, no se sabe nada, podrían hacerlo compatible perfectamente porque es el mismo sistema de transmisión. Fijaos que yo creo que DJI no lo hace para dejar algún motivo real para tener que comprar un Mavic 2. Es decir, que si quieres compatibilidad con el Smart Controller, con las gafas, vete a un Mavic 2. Creo que es un movimiento de marketing y que cuando veamos un lanzamiento de un Mavic 3, que ya sí que supondrá una gran diferencia respecto a este drone en lo que a características se refiere, pues a lo mejor ya sí que empezamos a ver que a través de actualizaciones de firmware lo van haciendo compatible con el Smart Controller, lo van haciendo compatible con las Googles, pero hasta entonces me da bien la nariz y esto es una intuición mía de que vamos a tardar en ver esa compatibilidad y que esto es un gran movimiento de marketing para diferenciar de alguna manera el Mavic Air 2 con un Mavic 2. Porque a día de hoy realmente, salvo en casos muy muy excepcionales que necesites la cámara de un Mavic 2 Pro para cosas muy profesionales, casi nadie tiene ningún motivo para gastarse casi el doble en un Mavic 2 en lugar de comprar el Mavic Air 2 que nos da prácticamente todo lo que vamos a necesitar a nivel recreativo. Otra de las cosas que no han gustado del Mavic Air 2 es la falta del protocolo AirSense aquí en Europa. Que hayan hecho ese agravio comparativo con el mercado estadounidense donde sí que tiene AirSense el drone, aquí no lo tiene. Además, sin reducir el precio, estamos pagando lo mismo incluso más por el tema de impuestos y demás aquí en Europa por este drone faltándole esa capacidad que en Estados Unidos. Bueno, eso ha cabreado a mucha gente, la verdad es que es un agravio comparativo un poquito feo y no entiendo muy bien el motivo de por qué DJI ha hecho esto. Creo que es una jugarreta que no debería haber hecho. ¿Pienso que esto es motivo suficiente para no comprar este drone? Ni mucho menos. Personalmente no. Creo que este drone sigue siendo muy muy interesante sin AirSense y además creo que la gente se ha echado las manos a la cabeza demasiado con este tema. Estoy de acuerdo en que es un agravio comparativo de que es muy feo lo que han hecho pero no comprar el drone por ese motivo. Bueno, AirSense es un sistema que primero no va a detectar todas las aeronaves que tengas alrededor porque no todas usan el sistema ese y creo que no va a ser algo que sea obligatorio o realmente necesario por legislación hasta dentro de mucho tiempo. A dos, tres años vista no van a necesitar AirSense para nada y te va a ser perfectamente útil este drone durante toda su vida útil sin tenerlo. Con lo cual personalmente creo que no es para rasgarse las vestiduras el tema de que no lo tenga no es un peor drone por ello pero sí que lo es el detalle feo que ha tenido DJI con el mercado europeo haciendo esto. Qué sé yo decían que era por falta de piezas debido a la pandemia no lo sé pero creo firmemente que por un lado no deberían haberlo hecho pero por otro lado que no es motivo suficiente para pensar en no comprar este drone aquí en Europa. Y la tercera y última cosa que no me gusta de este drone es el tema del Hyperlapse 8K que creo realmente después de usarlo que es más bien o ha sido más bien un movimiento de marketing que otra cosa. Un movimiento de marketing bueno pues para tratar de igualarse con el Evo 2 que también promulgaba 8K y todo el tema este. El Hyperlapse 8K no es usable en el modo automático ahora con una reciente actualización de firmware nos permiten guardar esas fotos en RAW con lo cual si eres un poquito ducho en esta materia puedes hacer de tu Hyperlapse en 8K manualmente lo cual está muy bien pero bueno es más una maniobra de marketing que otra cosa. El problema de esto de todas esas fotos RAW en 8K bueno tened en cuenta de que la fotografía en RAW que tira este drone en esa resolución ocupa alrededor de 100 megas multiplicad eso por 200-300 fotografías bueno vamos a llenar nuestra tarjeta microSD haciéndose Hyperlapse necesitamos una tarjeta de bastante capacidad y manejar todo eso es un poco complicado se puede hacer por lo menos nos dan esa posibilidad de hacerlo a mano pero es un poquito engorroso y creo que a día de hoy todo el tema del 8K está un poco fuera de la realidad ¿vale? Muy pocos tienen ordenadores potentes para editar y mover vídeo 8K para Hyperlapse 8K bueno creo que incluso todavía no está totalmente extendido el estándar 4K estamos ya consiguiéndolo como para estar pensando realmente en 8K cuando llegáis 8K en estos días es todo marketing tanto en este drone como en el resto lo que no me gusta además es que no nos den opción de hacer un Hyperlapse en 4K las opciones que nos deja a día de hoy son solo en 1080p que sí que nos dan los resultados aceptables o en 8K no hay intermedio no nos deja hacer el Hyperlapse automático en 4K lo cual no entiendo por qué no le veo ningún sentido y bueno espero que en próximas actualizaciones de firmware lo incorporen porque realmente sería lo suyo y sería el modo más razonable para utilizar ese modo Hyperlapse conclusiones sobre este drone bueno la respuesta rápida es que me encanta me encanta lo que ha hecho DJI con este pequeño drone prácticamente ha cogido un Mavic 2 lo ha comprimido por todos lados y nos ha dado las capacidades de un Mavic 2 algunas de ellas incluso mejoradas en un formato la mitad de pequeño y a mitad de precio bueno es una de esas jugadas maestras que hace DJI de vez en cuando para quedarse con todo el mercado porque a día de hoy pocos motivos se me ocurren para comprar otro drone que no sea este en el mercado recreativo tenemos OQSync 2.0 una cámara de media pulgada 4K 60fps fotografías de 48MP una autonomía brutal de 27-28 minutos reales que más se puede pedir para un drone de poco más de medio kilo y a un precio de 800 dólares ninguna otra marca ni ningún otro drone de DJI nos da tanto por el precio que pagamos por este drone con lo cual mi conclusión es clara este es el drone que hay que comprar a día de hoy ningún otro puede competir con él en relación precio prestaciones ¿merece la pena actualizar al Mavic Air 2? como siempre depende las circunstancias de cada uno son diferentes si ya tienes un Mavic Air 1 un Mavic Pro original un Spark y no tienes demasiado presupuesto o no te sobra el dinero si lo usas para volar por hobby para subir contenido a redes sociales esos drones te van a seguir sirviendo perfectamente con lo cual siempre nos gusta a todos tenerlo mejor pero no es algo que sea necesario para ese uso si el presupuesto no es tu problema si puedes permitirte gastarte ese dinero sin duda esta es una gran actualización sobre todos esos drones y las capacidades que te va a dar este drone por ese precio no te las va a dar ningún otro sobre todo esto he hecho ya varios vídeos comparándolo con el Mavic Mini con el Mavic Air 1 y dando directrices de si conviene actualizar sobre uno sobre otro revisad el canal porque tenéis un montón de vídeos ya hechos sobre ese asunto si no tienes drone y estás buscando uno sin duda este es el drone a comprar hoy en día si tu presupuesto te lo permite si no es así el Mavic Mini es una gran opción de iniciación pero si quieres un drone para uso recreativo o para subir contenido a redes sociales quieres que te dure muchos años bueno el Mavic Air 2 empaqueta en un formato súper pequeño todas estas capacidades que hayamos visto y lo convierten en la opción ideal para uso recreativo y para subir contenido a redes sociales a YouTube o lo que necesitéis una pequeña bestia a un precio realmente competitivo ningún otro te va a dar tanto por tan poco ninguno pues ya está este es mi análisis y mi opinión sincera sobre este drone el Mavic Air 2 una pequeña bestia voladora que ha venido para quedarse como el mejor drone de consumo de este año 2020 la opción a elegir espero que el vídeo os haya resultado interesante que os haya ayudado a conocer más sobre este drone os agradeceré eternamente que os suscribáis al canal para no perderos nada y apoyar este proyecto y me despido ya os espero sin falta ahí al otro lado en el próximo vídeo no faltéis nada para no perderos que... ... los ... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.